La ciudad de Zacatecas se convirtió en la sede del arranque del denominado Jacatón, evento académico que aglutina a estudiantes de toda la República Mexicana. Jacatón-Zacatecas se suma a tres eventos más que desde octubre del 2016 a la fecha hemos realizado para sensibilizar y dar herramientas de creación de empresas a 1.300 jóvenes, donde habría que sumar a los 570 que hoy participan en este Jacatón. Asimismo, y antes de finalizar el primer año de gobierno, se contará con la atención a través de mentorías y asesoramiento en eventos de aproximadamente 2.300 jóvenes que esperemos en el corto plazo den resultados esperados en la creación de empresas formales y de proyectos. Asimismo, se pretende que con eventos de este tipo se logre generar áreas de desarrollo para los jóvenes emprendedores del estado de Zacatecas y el país en general. Hoy me da mucho gusto darle la bienvenida a este Jacatón-Zacatecas, donde 570 jóvenes de los estados de Aguascalientes, de Nuevo León, de Veracruz, Jalisco y obviamente Zacatecas participan en identificar, desarrollar y realizar ideas en las verticales de agua y medio ambiente, gobierno digital, agroindustria y minería. De la mano de Campus Party, considerada la organización de impulso al emprendimiento más importante a nivel mundial, la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado, que me honro en presidir. Ponemos énfasis al emprendimiento de los jóvenes con el objetivo de generar empresas locales, impulsar la innovación, generar empleos y autoempleos y mucho valor a la economía de nuestro estado. Con imágenes de Juan Carlos Díaz, reportó para Canal 20, Juan Pablo Castro.